Santa Marta Cuando ella iba llorando, desesperada y el pecho dolido Yo no tengo la culpa de haber salvado un corazón herido Y que después tan ingrato, hoy se haya ido, hoy se haya ido Recuerdo que me dijo, que me quería, que me quería También sé que me dijo, que volvería, que volvería Esa era mentira, nunca volvió, creí que me amaba Nunca me amó, que no me olvidaba Decía que no, pero como el tiempo siempre corrió Allí está mi herida tan mal como yo Me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería Me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería Mis queridos, José Miguel Coates y mi compadre Noé Hacia el mundo Con cariño le mandamos a Lucho Gérdenas de mi comadre Iván Y la gozan, John Rueda y mi bolón Nadie sabe en qué jaula, desamparada es para prisionera Si han cortado sus alas, nadie la ha visto, no ha dejado huella Nadie ha visto su llanto, ni su sonrisa, nadie sabe de ella No saben si en su pecho, hay un amor o la mata, una pena Puede andar como quiera, si no confío a la herida Puede estar como quiera, con un amor sin con herida Dios mío yo la quise, no le mentí Solo pude darle lo que le di A cambio no hay nada, nada pedir Ahora cruza el cielo, sin ni sufrir Pero donde estés se acordará de mí Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Ay, fue una mañanita Cuando ella dijo que volvería Cuando cogió el camino Que volvería, que volvería Pero nunca volvió Y ella me ha dicho que me quería Yo la estoy esperando Y no regresa todavía Ay, puede ser que vuelva Porque se alegre la vida mía Pueda ser que venga Si no me ha dicho que me venga ¡Gracias!